Amigos por siempre Mi gran amistad Siendo inseparables por el resto de la eternidad Pose, pose para ti Mantén esa pose ¡Selfie! Oh, mira que linda carita Ok, ¡hagámoslo! Apegándonos más por siempre y siempre Como si en cirugía nos unieran cosiendo Una amistad así Toca mi alma ¿Por qué a mí? Nunca solo estarás, no te voy a apartar Como parásito, a tu lado estoy Entre los dos, una eterna amistad Lo tenemos que aprovechar Amigos por siempre Estoy junto a ti Y siempre por siempre Nos vamos a divertir Darle vida a este hombre Tendrás así ¿Me rindo? Una gran amistad junto a mí Hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!